Tenemos que hacer algunos reclamitos vecinales, algunos mensajes que nos envían, dale. Lagarto es una vergüenza lo que hicieron en Cura Brochero, donde talaron árboles del balneario municipal. ¡Eh! ¿Por qué? Uy, Dios mío. Mirá. Bueno. Están las fotos en vez. Bueno, hay veces que tienen que talar porque es peligroso, pero bueno, talan porque talan. ¿Otro mensaje? Dice Lagarto, por favor que el umbrado público solucione el inconveniente en calle Bidoya hasta Juan B. Justo, porque están las luces prendidas todo el día. Sí, bueno, ahí está el reclamo. También pasa el mensaje. Hace meses que los vecinos de barrio Capdevila pedimos respuesta por el basural en calle Heroínas de Ayohuma y Balbastro. Desde el CPC no hacen nada al respecto. Bien. Otro mensaje. A ver. Reclamo. Que la municipalidad se llegue a calle Corrientes, barrio San Vicente, para cerrar un lugar donde tienen gallinas de manera ilegal. Uy, Dios mío. Bueno, que sería un criadero de gallinas. Criadero debe ser. Sí, esperemos que sea criadero y no de pelea, ¿no? Soy Oriunda de Saldán y el sábado no pude dormir porque abrieron un boliche de verano. Por favor, que controlen de una vez por todas. Bueno, debiera estar autorizado y para estar autorizado tiene que reunir los requisitos que plantea la ordenanza municipal. Te enviamos un fuerte abrazo desde el merendero Los Peques de Tanti. Los Peques, sí. Saluden a todos los chicos que vienen a acompañarnos todos los días. Bueno, qué lindo. Un beso grande para los chicos y para los que hacen el merendero. Mirá qué lindo. Ahí están Los Peques. Mucho sacrificio ahí, ¿eh? Mucha buena voluntad, humanidad. Un beso grande para todos. Otro mensaje. Ayer hubo una fuerte pelea a la salida de la escuela secundaria Ricardo Hugo Paladino, donde dos alumnas de la institución se agarraron a trompadas. Tomemos conciencia. Bueno, sí, Dios mío, Dios mío. Y ahí encima, bueno, lo que hablamos siempre, hay gente que filma. Sí, los que filma le alientan. Le alientan. Miren, las chicas. Dios mío, Dios mío. ¡Párate, párate! ¡Párate, métete en tu mano! El resto alienta. Sí. El resto alienta. Sí. Es desagradable. Anoche cociné por 110 pesos con osobuco. Solo, pero pude superar la prueba de danza. ¿Viste? Bueno, muy bien. Se puede, se puede. Mira, ahí está. Osobuco, un poquito de zanahoria. Rico, riquísimo. Bien, bárbaro. Muy bien. Deberían hablar del pésimo servicio que presta una operadora de cable de Internet. Eh, Internet, porque desde el jueves pasado me programaron la visita y nunca vinieron. Bueno, y sí, puede ser. Puede ser. Nadie regula esas cosas y cuando vos protestás tampoco nadie te atiende, ¿no? O te atiende una máquina y te terminas colgando porque te cansa. Te hartas. Bueno.